Adelante Pablo. Bueno, fíjense, sí, miren, esto es un caso muy delicado. Cuando nosotros hablamos de estupro, cuando hablamos de violaciones sexuales, especialmente a niños, es muy difícil que un niño hable mentira en casos como estos. Entonces, no estamos hablando de un caso solamente, estamos hablando de que un caso agregaba al otro. Eso es bien conocido, después que yo he sabido la situación, pero todo el mundo lo sabía, muchísimas personas, uno usa depresión de parte de forma exagerada, pero tantas personas que sabían que estas andanzas de ese individuo, que se mueve en la élite, ponerle precio a unas violaciones. Pero es que él no va a salir así por así, él tiene que buscar un dinero que no lo tiene. O sea, él va a seguir en prisión, Pablo. Eso es lo que tú crees. Esos 5 millones lo buscan. Es que yo no estoy de acuerdo con la media. Mira, le van a poder poner 200 millones de pesos. Solamente el mencionar dinero en un caso como este, ya es un daño a la vida. Pero hay que esperar la condena, Pablo. Todavía, tú ves, siendo objetivo, hay que esperar, tú ves, él no ha sido condenado todavía. No, no, lo que pasa es, lo que pasa es, fíjate, lo que pasa es que ese tipo de variación, es como cuando tú pones en libertad a una persona que es acusada de un hecho como este, ya sea, por ejemplo, puede ser un asesinato. Yo comparo lo que son los asesinatos y las violaciones sexuales, para mí están en un renglón especial. ¿Y por qué un caso como este se le ha sido contemplativo, se le ha sido tan benévolo? Además de eso, se aprovechó una coyuntura, a mi juicio, de que la justicia ha estado paralizada, y se llegó entonces al año y tres meses, cuando debió ser un año. Y se aprovecharon coyuntura, y que yo tampoco estoy de acuerdo, debió de aprovecharse para todos.